El bloqueo económico no se altera con lo que aquí plantea. El bloqueo económico, como lo conocemos hoy, con sus componentes fundamentales, continúa totalmente en pie. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que las medidas anunciadas por Estados Unidos hacia la isla, al parecer, son pasos en la dirección correcta. Nosotros no podemos identificar en este grupo de medidas como un paso trascendental para las relaciones bilaterales, en primer lugar, ni con respecto al bloqueo. Esto no quiere decir que la rechacemos. En primer lugar, como no la conocemos bien, no podemos ni siquiera entender su significado y poderla rechazar. Las nuevas medidas levantarían una serie de restricciones a Cuba, facilitando, entre otros, los procedimientos de inmigración, las transferencias de dinero y los vuelos a la isla. La secretaria de prensa de la Casa Blanca expresó este martes que el pueblo cubano enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes y la política de Estados Unidos continuará enfocándose en empoderarlo y ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. Es un paso positivo, aunque no es un retorno a la política de Obama, evidentemente es un rechazo a la política de Trump. Carlos Alzugaray fue miembro del Servicio Diplomático del Régimen y profesor del Instituto de Relaciones Internacionales. Está basado, y es algo que dice también el comunicado del Departamento de Estado, en intereses de seguridad nacional, con una referencia clara al problema migratorio. Es decir, hay factores que determinan que Biden tome esta medida inmediatamente. Las medidas han tenido el rechazo de varios legisladores de la bancada cubano-americana en el Congreso Federal. Albio Cires, por ejemplo, ha destacado que se producen en un momento que el respeto a los derechos humanos sea deteriorado en la isla. En referencia a la represión desatada por el régimen contra los manifestantes de las masivas protestas antigubernamentales de julio pasado y las excesivas condenas ejemplarizantes impuestas a muchos de ellos. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.